Punto 35, Interpretación, Petición y Reglamento, Economía, Actividad Política. Punto 351, Expediente 0026-22, Proyecto de ordenanza y declarando de interés municipal el festival de Ejequen Sagrado, gestionando el pronto tratamiento de la declaración de la Fiesta Provincial ante la Honorable Cámara de Diputados Provincial, que es concejable a la doctora del Estado. Con la palabra del señor Presidente, viene la palabra de la Caza de Centro. La Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento, Economía, Medio Ambiente y Actividad Política. Corresponde al expediente 0026-21. La reacusación coordinada del Festival de Río Pequén Sagrado en los municipios de Corrales de los Negros Desarrollos, la presentación del proyecto de ley según el expediente número 5146-21-22, solicitando la declaración de la Fiesta Provincial del Río Pequén, y considerando que mediante la ordenanza número 3969-20, se convalidó el convenio suscripto entre el Departamento de Cultivo y Moral de Río y la Municipalidad de Desarrollos, mediante el cual se dispone la realización del Festival de Río Pequén Sagrado en su emisión inicial. Que el desarrollo del programa de la Fiesta Provincial del Festival se implementó sobre el baraje puente viejo, demarcación y gramos municipios intervientes del acuerdo. Que las actividades programadas se emplazan sobre las márgenes del río Pequén, donde se puede apreciar el recorrido que hace el curso, exponiendo la mansedumbre y facilidad de un lado de las dueñas de la represa, el helioleje como la fuerza y la agresividad de su corriente en la otra parte de su sema. Que esta efectividad permite apreciar las potencialidades políticas que brinda el cauce del vigueño, apreciándose en algunos tramos el curso del agua encajonado entre altas y largas barrancas, y en otros sectores de su recorrido, su afluencia, aparece la arena de las playas que se forman en sus remanzas. Que el río está compuesto de atractivos únicos, contando con poderosas cascadas naturales a saltos de agua, entre los que está la más alta de la provincia, asignamos con la de mayor expedición a los costudinados. Estos accidentes geográficos se trasladan a sus barrancas que forman otro atractivo notable, y único donde las mismas han logrado un desarrollo mucho mayor, tanto de sentido vertical como de costudinado, llegando a los 15 metros de altura de algunos sectores del cauce a escasos kilómetros de la ciudad de Oriente. Que el hecho de que este río posea barrancas de una altura mayor, a la que se puede observar en otros cursos de la zona, se debería a una última fase del levantamiento tectónico. Esto hace que entre sus reliquias naturales se encuentran recursos provenientes de yacimientos fósiles que conforman patrimonios paleontológicos y arqueológicos. Que estas características son aptas para desarrollar el turismo de aventura, deportes náuticos y en sus recodos los armantes de la pesca puedan reproducirse con las especies que proporcionan las armas. Que el cubro de alternativos naturales ha hecho que ambos distritos desarrollen este festival, dando a conocer sus patrimonios turísticos y culturales, analizando patos astronómicos con fogones, paseos de artesanos emprendedores, show orientados en la familia, la presentación en escena de diversos artistas y bandos musicales, como así también de grupos de barba, compuestos por integrantes de cada uno de los partidos y además de otras propuestas para que disfrute de lo concurrente como la posibilidad de identificar actividades de lectura sobre el que la primera edición se llevó a cabo en el 2020, con todas las alternativas que elegían la concreción del agro nuevo y teniendo en cuenta la necesidad de articular actividades en el ámbito distrito y la confluencia de distintas áreas como son las delegaciones de conductores de origen. Los departamentos ejecutivos y sus direcciones, así como la participación de los consejos deliberantes, permitiendo la aprobación de convenios, amén de la participación de muchas personas que siguen este éxito posible. Que la pandemia invidió la repetición de este evento en su consecución cronológica, pero esta situación no me fue la gana de la reiteración, sino que siguió como envió para el segundo y para este segundo festival. Que Pablo Carrera, mediante la agrupación musical Águila Dorada, fue mentor de esta iniciativa y convirtió un sueño propio en un festival interdisciplinar. Fue así que trasladó esta primera a los jefes comunales de los municipios participantes para que éstos convirtieran su misión en una realidad. Quiero destacar que el evento tiene como principal objetivo la oportunidad del tiempo. que en estas dos ediciones se ha presentado A3 Team, Academia de Danzas Águas, Acción Zumbera, la agrupación de danzas folclóricas, Águila Dorada, Agustina Águas, Alejandro Mugliese, Augusto Personalizado, Té, Atín, Cilidro Champiñón, Javier Castel, Plan Decos y Tributos a Solestero, La Chacha Jumbo, los 14 de la Mesa, Los de Fondo, Los del Soleste, Los rurales de la Danza, Lucas Oviedo, Marielena Arias, Oscar Jensen, Ricardo Vázquez Rosolliaga, Rural de la Danza, Sandra Buscán, George Buscán, Viviana Lujas, Zumba A.R. Fitness, con la producción de Gabriel Machi, donde otras propuestas fueron encuentros de motos y automóviles, show, aire suficiense, y tuvimos aventura. Quinti Rito impulsó la presentación de la canción oficial de la fiesta, teniendo a su vez un video donde participaron artistas, bailarines locales de ambos distintos. Que el himno del festival fue creado por Águila Dorada, ahora Carreta, una agrupación desarrollense que le dio voz y melodía al festival, que en el mismo participaron Néstor, Rodalú, que adoptaron Álex y Pablo Carreta, Hernando Pardo Bajo, Luciano Perpeto, Bobo, Maíria Cuevas, Bozo, Julián Moriste, Bozo, Hugo Martínez, Bozo, y Estudio Andante por la grabación, edición del audio, y el trío Vídeo. Que Beatriz viniera participó en el armado coreográfico con plurales de la danza, grupo integrado por profesoras de la localidad de Arleta y Copitón. Rosario Bonza analizó la coreografía de ritmos, Oriente, y la Rivera y su grupo de Árabes Oriente, Rosario Gómez y Mauricio Coy, por la coreografía de pareja de folclores, Oriente. Que en el marco del espectáculo se montó sobre un escenario conformado por una fichidad natural sobre la barranca que permite apreciar los actos desde ambas orillas. Que para asegurar la realidad para los concurrentes se dispuso de dos estacionamientos grandes ubicados uno en cada margen del curso del río. Que por iniciativa de los integrantes de este cuerpo se planteó a legisladores provinciales la importancia de obtener la declaración de interés provincial o que el mismo sea reconocido como fiesta provincial, permitiendo dar un galardón justo a este festival. Que el integrante calendario de las fiestas comunales en el interior con la herencia y su discusión mediante los canales provinciales se impulsará el turismo y la actividad económica del lugar. Que el cuerpo deliberativo acompañe a toda actividad que sea impulsada por la población teniendo ésta el crecimiento político. Por todo ello, los integrantes de las comisiones citadas excedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Declarar el ser interés municipal el festival de enriquecimiento en salada. Artículo segundo. Requiere hacer la palabra cámara de deputados de la provincia de Buenos Aires en el pronto tratamiento del expediente número 5146-21-22. Artículo tercero. Extienda ser el reemplazo de este cuerpo legislativo a la honorable Cámara de Deputados frente a la presentación de este expediente que con su aprobación redundará en beneficio para los estritos y su gente. Artículo cuarto. Permítase copia de la presente al honorable Consejo de Esperanza de Desarrollo para que acompañe la propuesta a la honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Artículo quinto. Comunique sea al departamento ejecutivo de más que corresponda de esa registra oficial y proporcionalmente archívese. Sala de comisiones 9 de marzo de 2021. Bueno, señor presidente. Esto lo estuvimos hablando el otro día. El beneficio va a ser grande para todo el distrito. Estar en el escalón más arriba. Tener un reconocimiento de la provincia. Que ingrese dentro del programa de agencia de la provincia de Buenos Aires. La verdad que me enorgullecería mucho tanto el partido como el coronel Otero como el desarrollo tener una magnitud de semejante fiesta. Esto lleva consigo el trabajo de mucha gente estajar pero que estajar como el otro día los delegados de Copetona de Oriente por el trabajo que hacen. Detrás de ellos hay un montón de gente que está trabajando para hacer esta fiesta. Que no la hacen en un solo día. Que lleva muchos días de preparativo y la verdad que le hicieron de la mejor manera. Pasar los días y encontrar con gente diferente del distrito y que sigue preguntando por la fiesta. Esto quiere decir que no diga quiso. Que vaya a arrejo y que esta denominación va a ser muy importante para que esta fiesta se amplíe y llegue a la altura que tiene que llegar. Gracias, señor presidente. ¿Puedo hablar al señor presidente? ¿Puedo hablar al que se está tratando? Sí, como ya dijimos en la sesión pasada vamos a acompañar y también vamos a acompañar en hacer distintas festiones para que esta fiesta este festival avance destacar y reconocer a los municipios y a las instituciones que hacen parte de semejante fiesta. Pero hay un hecho que quiero remarcar y reconocer y es que ambos municipios ambos delegados ambos municipales al otro día de terminar la fiesta al otro día desde muy temprano a partir de las 7 de la mañana porque nos llegaron a las imágenes que la gente estaba trabajando la misma gente que había participado en esa fiesta que se había apostado tarde al otro día uno conmigo a las 7 de la mañana estaban trabajando ahí en la limpieza así que yo creo que es lindo reconocer y destacar esos hechos de los municipios gracias gracias señor presidente ¿tiene la palabra señor presidente? tiene la palabra la consejera que es gracias no solamente agregar que hemos sido espectadores de este bloque en la mayoría que están en la fiesta compartir todo el día con los vecinos de Oriente con muchos vecinos que vinieron de otros lugares bueno doy fe de lo que ha mencionado el concejal San Vicente y también destacar que por ahí en el cuerpo de la de la resolución no lo dice que este bloque inició en las regiones por eso está ya en el en la Cámara de Diputados la diputada de Juntos con el Quiriduado quien desde hace desde 2015 2016 viene recorriendo toda la cesta y en especial la localidad de Oriente y de Marzol y que tiene el primer conocimiento de esto así que enseguida apoyó la propuesta de Sebastián en San Vicente y pudo replicarlo inmediatamente así que agradecer a la diputada de Ibao por haberlo hecho de manera expedientiva y ojalá la gestión del bloque de la oposición acompañe esto para que con serenidad también se pueda tratar de la palabra de Diputados felicitar a toda la comunidad de Oriente entiendo que van a las voces que viven allá pero bueno nosotros que vivimos en otra localidad del espíritu también lo teníamos exponer y decir porque fue muy agradable un grato mucha organización muy buena organización y la verdad un momento familiar y de espectáculos sobre todo en nuestro paisaje mantendo para que sea la fiesta provincial y para que se repita nada más señor presidente esta consideración aprobado aprobado la fiesta provincial y la fiesta